Sí, estamos continuando con la toma, por lo que una solución no nos han dado, una solución definitiva, digamos. ¿Y qué le acercaron como solución? Que iban a pagar, pero no dicen cuánto, se debe tres, cuatro meses ya del comedor. Pero ellos dicen que van a pagar, pero no sabemos cuánto. Ahora a las 11 creo que está la directora en reunión en Jujuy para ver cuánto van a pagar. Y por eso se llegó a una decisión que no vamos a levantar hasta que no cancelen la deuda, porque esto va a ser un arreglo de hoy y lo que queda no es una solución que nosotros queremos. Así que por eso estamos esperando que solucionen todo. ¿Se queda un mes de clase solamente? Un mes de clase, pero que se pague todo lo que ya se comió. Bien, esto sería independientemente de otra propuesta, si no dicen pagamos todo, van a continuar aquí. Sí, nosotros queremos que ellos cancelen la deuda como corresponde, porque este año se pasaron. Siempre venían atrasados, pero no era tanto. Pero ahora no, por eso llegamos a la conclusión de que no vamos a levantar si ellos no dicen que se cancela la deuda total del comedor y que funcione normalmente como corresponde. ¿Esto es la decisión que están tomando todos los padres? Sí, todos los padres que están acá se tomaron la decisión a esta situación. Bueno, esperamos que tengan solución. Sí, eso esperamos y agradecemos por acercarse a ustedes acá. Y que siempre nos están dando el apoyo, es el único medio, porque otros medios hacen oídos sordos a todo este problema.